hoy nos hemos venido a una localización muy bonita si vivís cerca de madrid visitar torrejón parque europa muy buena zona para hablaros de icloud plus icloud plus es la evolución de icloud ya sabéis que icloud es la nube de almacenamiento con la que apple permite a los usuarios de sus dispositivos poder almacenar archivos tener pues mayor número de fotos de vídeos y también pues sincronizar todo lo que tenga que ver con notas contactos etcétera ya sabéis hay diferentes planes de almacenamiento normalmente apple da 5 gigas gratuitos para los usuarios que compran un iphone un ipad etcétera pero luego tienes la opción de ampliarlo estos son los planes que ahora mismo se comercializan y los precios actuales cuando estamos grabando este vídeo y apple a todos los usuarios que tengan estos planes de pago ya contratados o los contraten en el futuro lo que van a hacer es darle ventajas extra como estas icloud plus en realidad es icloud pero el icloud que pagamos los usuarios que queremos más capacidad pero con tres funcionalidades básicas que mejoran la experiencia por ejemplo la primera de ellas y tiene que ver con la privacidad cuando navegamos por páginas web van a utilizar una función que han llamado private relay y lo que hace en realidad es camuflar toda la actividad que hacemos cuando visitamos ciertas páginas web tapar nuestra dirección ip e incluso nuestra localización pues para que ninguna página web tenga toda esa información y luego pueda traficar con ella y crear un perfil en la red una funcionalidad muy chula es la de hide my email que como el nombre indica lo que te permite es ocultar tu dirección de correo real cuando te quieres suscribir a newsletter o canal de youtube y que estos te manden notificaciones tú puedes permitir qué notificaciones quieres que te lleguen realmente a tu correo real una funcionalidad más que tenemos es la que viene referida a home kit a partir de ahora podéis si tenéis 12 cámaras de seguridad podéis almacenar a través de icloud plus toda la información y todas las grabaciones totalmente ilimitada en tiempos y el número de cámaras como veis es un servicio que es un plus es un plus es un añadido y yo sinceramente os lo recomiendo porque porque ya nos vamos a quitar esa limitación que muchas veces tenemos cuando vamos aglutinando archivos etcétera que al final hace que muchas veces estemos queriendo borrar contenidos y porque por ejemplo los vídeos de whatsapp se nos llena el almacenamiento de verdad no pasa nada los planes son bastante asequibles aquí los estáis volviendo a ver yo sinceramente creo que estos señales de seguridad son imprescindibles realmente y más que bien recibidos teniendo en cuenta que además vais a gozar de mayor almacenamiento para aglutinar todo así que en fin decidnos en los comentarios por qué más razones creéis que pueda merecer la pena y si no pues darnos una alternativa así que nada espero que este vídeo os haya ayudado a estar más o menos informados sobre este nuevo servicio ya sabéis si os ha gustado un me gusta suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en la manzana mordida porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo digo una y luego digo otra vale los mosquitos fernando ahí alguien me pica la mojita hay los mosquitos venga va que puedes llegar a necesitar es que se me han metido las putas mosquitas venga va dentro de te vas a cagar espero que no lo hagas aquí me he comido todas las putas dios mío esto es un infierno iCloud plus va un paso más allá de iCloud me cago en su puta joder puta madre su puta mosquitos de mierda con lo bien que estoy en el despacho venga va private 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 relay no private relay o private private relay vale venga que mirales es que les veo en mis piernas es que estoy sintiéndolos oye habría que cambiar la zona yo creo que hay cloud plus es realmente hay cloud private relay y y y y